La crisis financiera no es un problema de bancos, dinero o seguros contra riesgo. Es un problema de control. Un sistema muy grande y complejo está fuera de control. Este tipo de problemas pertenece a la ciencia de la cibernética porque es un problema de gobernanza. Desgraciadamente, los políticos y los banqueros no parecen muy interesados en entender los sistemas altamente complejos. En octubre pasado, en una audiencia frente al Comité de Bancos del Congreso de los Estados Unidos, el señor Alan Greenspan, quien ayudó a generar la crisis como presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos, hizo esta revelación. Ahora escuchemos al señor Nassim Taleb, quizá uno de los más grandes críticos de esta crisis. Él también señala a la complejidad como parte del problema. La complejidad es la clave para solucionar la crisis financiera. Ello requiere recurrir a la cibernética, ciencia que nació hace 61 años y que está detrás de las computadoras, los satélites y el Internet, y produjo este mundo complejo. La cibernética de la administración se convirtió en la experta en complejidad. Los sistemas complejos se controlan a sí mismos. Cuando obedecen a las leyes cibernéticas, trabajarán bien. De lo contrario, solo queda rediseñarlos, pues no se pueden controlar desde afuera. Las intervenciones fallidas del gobierno en el rescate financiero, como son el TARP, TALF y el déficit presupuestal, confirman esta lección. Todo lo que podemos hacer respecto a los sistemas altamente complejos es construir modelos y verificar si reproducen el comportamiento relevante. Para construir un modelo, conectamos una lista de variables que son cantidades que cambian a lo largo del tiempo. La información en forma de retroalimentación que viaja a través de las conexiones controla el comportamiento del sistema automáticamente. Por ello, es muy preocupante escuchar banqueros, así como analistas, economistas o comentaristas en televisión, usar la palabra retroalimentación en su connotación popular como un tipo de respuesta positiva siendo buena y negativa mala. Este error de concepto quizá explique por qué las cosas fueron tan mal. Retroalimentación positiva significa que si la variable A sube o baja, B la sigue. Cuando dos retroalimentaciones positivas se enlazan para formar un circuito cerrado, el sistema se dispara. Por ejemplo, el tamaño de la población y el número de ratoncitos que nacen. Entre más grande la población es mayor el número de ratones, pero entre más grande sea B, A también crece más y así sucesivamente. La retroalimentación negativa tiene un efecto contrario en la otra variable. Si A sube, B baja. La retroalimentación negativa se usa para corregir sistemas. En esta gráfica, A crece y B también. Sin embargo, al crecer B hace disminuir a A, lo cual a su vez hace que B se haga más pequeña. Este circuito crea un control automático. El cuerpo humano tiene muchísimos de estos circuitos homeostáticos de control. Así es como la temperatura corporal se mantiene constante. Algo tan obvio como permitir que retroalimentación positiva saliera de control es lo que causó la crisis financiera. Las familias, los pesamistas hipotecarios, los bancos comerciales y los bancos de inversión se encadenaron en un gigantesco circuito de retroalimentación positiva que fue hecho posible por intereses bajísimos y mucho apetito por comisión. Hasta los dólares gastados para comprar mercancía china importada, regresaron a Estados Unidos para inflar la burbuja hipotecaria más y más. El dinero barato de la Reserva Federal infló el precio de los activos. Los bancos crearon instrumentos financieros sumamente complejos para generar más dinero. Pronto el sistema entró en reversa. El mercado de las casas se aproximó a la saturación rápidamente. Las hipotecas de segunda calidad empezaron a fallar y regresaron casas al mercado. Los precios empezaron a caer. Los riesgos subieron y se dejó de prestar. Los efectos de demora evitaron una corrección oportuna. ¿Cuáles lecciones fueron ignoradas? Que una población de ratones pronto pega contra una barrera natural cuando se queda sin comida. Que el crédito ilimitado es imposible. Que el Titanic iba demasiado a prisa y por lo tanto sería lento en cambiar de curso. Y que estamos frente a otra instancia del aprendiz de brujo. La respuesta de Greenspan fue que la ideología del libre mercado había funcionado durante 40 años. Aún hay más. Un sistema es complejo si genera mucha variedad, pues el regulador tiene que empatar esta variedad si lo quiere regular. Puede lograrlo de dos maneras. Amplificando la variedad de control que produce el regulador o filtrando la variedad generada en el sistema. La ecuación de variedad es la principal ley de la cibernética. Por ejemplo, el gobierno de la Unión Soviética usaba la represión como amplificador para controlar a la población. Y usaba prohibiciones como filtros de variedad. En los Estados Unidos, el departamento de migración usa computadoras y cámaras como amplificadores de su variedad de control. Y el otorgamiento de visas como filtros. La crisis financiera ha ignorado la ecuación de variedad desde el inicio. Y ahora el gobierno continúa haciéndolo. Los bancos amplifican la variedad dirigida hacia sus clientes. Como lo ha sido la creación de los seguros contra riesgos. El gobierno, en nombre del libre mercado, filtra las reclamaciones de la gente en contra de los bancos. A las personas se les golpea desde ambos lados de la ecuación de variedad. Así es como debería de funcionar. Los clientes desde el banco usan computadoras para empatar la variedad del banco, que ha sido previamente filtrada con ayuda del gobierno. Resolver la crisis depende de cómo se diseña la ecuación de variedad. ¿Puede el gobierno resolver el problema con soluciones complejas? Claro que no. Ellos solo beneficiarían a las personas cercanas a los funcionarios. Y les daría una ventaja injusta. Ahora consideren otro problema relacionado. Usualmente pensamos de la banca como una pirámide y el gobierno como otra. Pero observen detenidamente y verán que se conectan a través del fondeo que hace el sistema de la Reserva Federal. Esto significa que tanto el gobierno como la banca están ubicados entre los contribuyentes y los clientes bancarios. De ser así, son los impuestos de las personas y su crédito lo que hace que todo el sistema funcione. La pregunta es, ¿cuánto se le carga a la gente por estos servicios? Probablemente la respuesta no será muy grata. El gobierno y la banca como sectores han estado creciendo disparadamente durante los últimos años y ahora toman entre ambos el 51% del PIB. Los que producen comida y producen mercancías solamente cuentan como un 25% del PIB. En suma, los que sudan se llevan el 25% del pastel económico y los que no sudan se llevan el 75%. Finalmente, una última conclusión sorpresiva. Los bancos y el gobierno han secuestrado la revolución de las computadoras para su beneficio. Estas dos enormes burocracias han logrado neutralizar el aumento de la productividad personal al colocar la computadora en el lado equivocado de la ecuación de variedad. Han creado su propia demanda y se están enriqueciendo con ello. Este es un problema estructural ahora. Basta revisar sus fondos de retiro. El sistema tiene que ser rediseñado. Hay que dejar que la retroalimentación negativa haga su labor correctiva. Ahora saben cómo empezó la crisis, qué la mantiene y tienen una idea basada en cibernética acerca de cómo dar...